Amigos de CDP Noticias, me imagino que muchos de ustedes ya escucharon sobre el acuerdo entre Pemex y Brachem-Ideza para el suministro de gas etano. Y es que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, dio a conocer que el Memorando de Entendimiento modificaba los convenios firmados de 2010, que significaban pérdidas para la empresa para estatal. Pero, ¿de qué se trata este acuerdo? Número 1. Pemex se comprometió a otorgar un suministro obligatorio de 30.000 barriles diarios por 3 años, y a partir del 2024 no tendrá obligación de suministrar ese producto. Número 2. Pemex suspendió el suministro obligatorio de 66.000 barriles diarios durante 20 años y prórrogas por 15 años adicionales con obligación de suministro. Número 3. Este acuerdo representa un incremento en la referencia nacional de 73% y 185% del importado, y además el costo del transporte del producto nacional e internacional correrá por cuenta de la empresa Brachem-Ideza. Cabe mencionar que todo esto permite un precio de venta justo, ya que anteriormente se pagaba alrededor del 30% por debajo de la referencia internacional y la paraestatal corría con los gastos de transportación. Por otro lado, el director de Pemex, Octavio Romero, puntualizó que estos acuerdos establecían una situación equitativa para ambas partes con condiciones justas de mercado, y así la paraestatal evitaría el pago de 147 millones de pesos como parte de las penalizaciones generadas a partir de la llegada de la actual administración. Asimismo, Pemex estaría otorgando a Brachem-Ideza el primer derecho de preferencia del gas etano que no utilice para sus procesos. Finalmente, este acuerdo incluye que Brachem-Ideza pueda instalar una terminal de importación de gas etano y con esto resolver sus necesidades de suministro de manera directa. Así las cosas en México. Enhorabuena por Pemex y Brachem-Ideza. Esto es un buen comienzo. Yo soy Marta Salís para ICDP Noticias.